¿Qué tal amigos de Steamy? Soy Amayrita y para el singa play número 143 les voy a cantar mi niña Liguita. Ah, y me acompaña mi hijo de Vicente, para una guitarra que se me había olvidado. Cuando tú viniste al mundo, parpadearon estrellitas y nacieron florecitas sobre las aguas del mar. Desde entonces en mis ojos, tengo yo una lucecita, una lumbre menudita, que es mi razón de vivir. Cuando ya en mis años viejos, no distingue el arreglero de tu cajita del sol. En el fondo de mis ojos, tendré yo una lucecita, que es la lumbre menudita, menudita de tu amor. Tu le trajiste a mi vida, una emoción no sentida. Y cubriste mis heridas con un beso y una flor. Cuando ríes, cuando juegas, cuando dices que me quieres, yo siento que una rollita pasa por mi corazón. Cuando ya en mis años viejos, no distingue el arreglero de tu cajita del sol. En el fondo de mis ojos, tendré yo una lucecita, que es la lumbre menudita, menudita de tu amor. En el fondo de mis ojos, tendré yo una lucecita, que es la lumbre menudita, que es la lumbre menudita, que es la lumbre menudita. Gracias.